Porque cada uno tiene como su pronunciación, Peak Level, ¿no? Bien, pero vamos a conocerlo, vamos a dejar que ellos se presenten para que nos digan bien cómo se pronuncia la banda y por qué se llaman así. Hola, soy Mauro Quibira de Peak Level. Somos una banda de rock originaria de Melipilla. Esto está en la región metropolitana, en Chile. ¿Ya? Peak Level como tal nace por allá, por el 2001. Cuando nosotros, 22 años atrás aproximadamente, cuando grabamos los dos primeros singles. Que fueron Last Mile y El Vuelo 705. Bueno, el nombre Peak Level nace más o menos por esa fecha. Nosotros siempre cuando empezamos a grabar y a tocar, los sonidistas nos decían que estábamos siempre clipeando en el Peak Level. Que es cuando las consolas, no sé si hoy en día todavía tienen esas, las análogas. Creo que tenían más una luz que te indicaba cuando estabas en un nivel de ganancia muy alto. Tocábamos bastante fuerte en nuestra particularidad. Así que de ahí nació el nombre Peak Level. Nos llamó la atención. Encontramos que era una buena definición para lo que hacíamos. Y hemos tenido hartos periodos de para y reactividad. Y hoy en día estamos trabajando nuevamente súper fuerte desde hace un año con Carlos. Y ya contó todo hace unos cinco meses. Y eso es lo que conforma hoy día Peak Level. En la actualidad formato trío. Y en eso es lo que estamos ahora enfocados nosotros en seguir desarrollando. Bien, bien, bueno. Entonces ahí escuchamos la presentación de los chicos de Peak Level. Así que bueno, es Peak Level. Me gustó. Y bueno, y está relacionado con el sonido, sí, con los volúmenes. Después vamos a estar escuchando algunas canciones de ellos para saber, bueno, cómo es la música que hacen, ¿no? Vamos a escuchar qué estilo de música hacen. Nosotros hacemos principalmente rock, ¿ya? De ahí podemos estar asociados quizá un poco más al rock pesado, hard rock, rock o metal de repente. Ya a cada uno le dará su interpretación. Nosotros principalmente tratamos de hacer rock. Básicamente recogiendo, claro, nuestras influencias. Lo que escuchamos y aprendimos durante nuestra formación como personas y como músicos también. Bien, ahí estábamos escuchando que los chicos hacen rock, hard rock, metal, rock. Así que bueno, eso después le vas a poner vos la impronta que quieras. Eso me gustó porque no aparece como un encasillamiento, ¿no? Hay una variedad ahí. Así que bien, bien, me gusta. Ellos estaban hablando un poquito recién sobre la música que escuchan. Así que vamos a conocer cuáles son los artistas que admiran y por qué. Bueno, yo crecí admirando a los grandes exponentes del rock y el metal, con los cuales me fui nutriendo. Te podría mencionar algunos como Iron Maiden. También vino mucho Dickinson. Tanto como canta, como también es una persona totalmente íntegra. Tiene una millena de desafíos profesionales. Y aparte de los personales en los cuales como músico se desenvuelve de una manera sublime. Entonces, también te podría mencionar que James Hetfield ha podido tener 40 años de carrera al mando de Metallica con todo lo que eso significa. Imagínate lo que es tener ese tanque a tu espalda. Y siempre reinventándose y manteniéndose vigente. Que es lo que más cuesta. Eso es lo que más cuesta. Así que, por nombrar algunos. Bien, bien. Me gustó, ¿eh? Me voy a quedar con eso de poder sostener un proyecto. De poder reinventarse y de seguir siendo vigente. ¿No? Que lo nombraba como algo muy difícil. Y bueno, todo proyecto musical, etcétera, etcétera. Muchas veces queda como, bueno, llegamos hasta acá. ¿Y ahora qué? Bueno, hay que reinventarse. Hay que ver qué camino elegimos. Cómo hacemos. Cómo nos vamos expandiendo. Cómo llegamos a otros oídos. Cómo... Qué vuelta le damos. ¿Sí? Entonces, nada, está bueno. Está bueno que uno pueda admirar esas cosas en una banda, en una persona, en un grupo. Vamos a conocer ahora qué quieren comunicar con sus canciones. Nosotros con nuestros temas intentamos comunicar, bueno, primero en el ámbito musical, toda la energía del rock, con sus distintos matices. Ya el rock es un género muy amplio, muy diverso. Tiene muchos colores. Entonces hay mucho que explorar por ahí, muchas intensidades, muchos niveles altos, bajos, qué sé yo. Y siempre intentamos apoyarlo con una buena melodía y líricamente hablar de las cosas simples. De las cosas simples que nos pasan a todos, experiencias que hemos tenido en la vida o que queramos transmitir. A veces historias también, se nos ocurren historias y podemos escribir algo por ahí. Pero principalmente intentamos comunicar la energía del rock y dándole un punto de vista como esperanzador. Como transmitir energía para poder aguantar el día a día. La vida es un camino que no es fácil. Pero si uno la lleva bien, si uno hace las cosas bien, si uno hace las cosas que le gustan, te va a ir bien. Y eso es una cosa que intentamos transmitir un poco en nuestras canciones. Un poco el aguante y la constancia que hay que tener en la vida. Bien, me gustó, me gustó todo lo que dijo. Me quedo con el hablar de las cosas simples, historias, la energía del rock. Pero la parte como la energía esperanzadora, ¿no? La energía de la vida es un camino que no es fácil. Y sin embargo hay que seguir y seguir y seguir. Así que voy a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar una canción de ellos, de Pick Level, llamada I'm the Best. Y enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 Fuerte, concisa, ¿no? Pero tiene su lado rockero, esas armonías, esa melodía. Me gusta, ¿eh? Quería poner una canción. Ahora vamos a seguir conociéndolos un poco más. Pero quería poner una canción para saber dónde estamos parados. ¿Sí? Para conocer un poquito más de la banda. Vamos a conocer ahora cuántas canciones tienen y cuántos discos. Nosotros tenemos un disco que se llama Después de la Luz. Este disco contiene 10 temas. Ya actualmente tenemos otra canción grabada como single que es Disípulo. Que es lo más reciente que tenemos lanzado. Estamos trabajando en más temas pero todavía no son oficiales. Así que yo les recomendaría que vayan a escuchar esa canción, Disípulo. Ya que representa lo que es Peak Level hoy en día. La energía que ponemos hoy en día. La experiencia que ponemos hoy en día. La sabiduría. El compromiso. Esta... Y la simpleza. Está plasmado en esta canción. Que... Es un tema que escribí yo a mis hijos como una forma de relatar las etapas en las que uno quiere transmitirles. Las enseñanzas que la vida le ha ido otorgando a uno. Para que ellos puedan tener un... Transitar por esta vida quizás un poco más tranquilo y puedan ir cumpliendo su objetivo y sus metas. Ir enseñándoles un poco los valores que lo tiene. Esa es como... El mensaje que tiene esta canción. Y dentro de un contexto bien rockero, bien energético. Así que una mezcla súper buena, súper directa. Y la recomiendo a toda la gente para que nos vayan conociendo y apoyando. Bien, bueno. Ahora vamos a estar escuchando la canción Disípulos. Pero antes yo quiero saber cómo se conocieron con la banda. Sí, cómo se fueron conformando. Y después cuando volvemos. Digo unas palabras. Y después arrancamos con Disípulos. A ver. Yo a los muchachos los conocí por el tema musical. No éramos amigos personales. A Toto lo conocí en el 2017. Por allá tocando en otros proyectos. En uno de esos tiempos de para de Big Level. Uno va probando otras cosas. Y yo a mí me invitaron a ser Jesucristo Superstar. A ser unos personajes ahí cantando. Y Toto tocaba la batería. ¿Ya? Yo estuve haciéndose ese producto. Y después con Toto también nos juntamos a tocar otras cosas. Pero no fructificó el tema. Pero siempre tuvimos buena conexión entre nosotros. Y buena banda también. A Carlos lo conocí el año pasado me parece. Lo vi tocando en vivo. Con su antigua banda. Que es variable compleja. Y fue cuando yo estaba con todo el bichito de retomar lo que es Big Level. Así que me comuniqué con él. Le mostré el proyecto. Le empecé a participar. Y Carlos Altiro asumió su responsabilidad. Y llegó a hacer un primer ensayo súper preparado. Se mostró siempre súper llano a participar. Y a poder aportar toda su experiencia en el proyecto. Así que eso es como nos conocimos como banda. Bien, me gustó eso. Bueno, al principio él había dicho que tuvieron como varios cortes en el medio. Después se fue sumando Toto. Después lo vieron a Carlos y dijeron. Me gusta, eh. Quiero que formen parte del grupo. Y ahí lo invitaron y se sumó. Y ahí quedaron. Así que me gusta. Ahora sí vamos a disfrutar de la canción Disípulos. Que es una canción que él hablaba, ¿no? Con sabiduría, con compromiso y simple. Que la letra está como abocada a los temas a sus hijos. Las épocas. Las enseñanzas de la vida. Para transitar con valores. Así que vamos a disfrutar de la canción Disípulos. De Big Level. Y enseguida volvemos. Notar Vigilando siempre Hacia donde vas Calla y pisa fuerte Pronto aprenderás No aclimatarse con el fuego Sereniza cruzar Revisando el frente Deja el frío atrás Olvida tu suerte No doblegarás Acostumbras llevar tus miedos Siempre estar Hasta la eternidad Hasta la eternidad Puedes ver Hasta el amanecer La profundidad La profundidad No reconoce Las distancias Mira atrás Espera la señal Esta vez Llegamos hasta el otro extremo Es decir La profundidad La profundidad La profundidad Gracias Puedes ver hasta el amanecer La profundidad no reconoce las distancias La vida atrás espera la señal Esta vez llegamos hasta el otro extremo Hasta el otro extremo Para Gustavo Lema Fotografía no hay nada más importante Que retratar tus momentos más valiosos Para que puedas vivirlos toda tu vida Encontralo en Instagram como Gustavo H. Lema La foto perfecta es la que logra revivir el recuerdo perfecto Conseguila con Gustavo Lema Fotografía ¿Querés que tu música suene en Vital Radio? Entonces escribinos a consultas arroba vitalradio punto com punto ar Y envíanos tu material Vital Radio siempre del lado de la música independiente Si querés hacer una donación a Vital Radio Puedes hacerlo por medio de Mercado Pago alias vital punto radio Gracias por tu confianza Lidera tus decisiones y entre ellas tu vocación Contamos con las mejores herramientas de coaching para vos Solicita nuestros servicios de charlas para empresas O instituciones educativas También tenemos cursos, talleres o sesiones para liderazgo personal Contáctanos en Instagram o en Facebook como Vocacionalmente Te esperamos Baja nuestra aplicación y llévanos a todos lados En Play Store aparecemos como Vital Radio No te olvides de escribirlo todo junto Vital Radio, tu radio, nuestro estilo de vida Si querés auspiciar en Vital Radio Escribinos a consultas arroba vitalradio punto com punto ar Dejanos tus datos personales, tu número de contacto Para poder contarte todo lo que tenemos para ofrecerte Que son muchísimas cosas Porque crecer es lo más importante para cada emprendimiento Bien, y acá estamos de vuelta Acordate, si querés dejarnos tu proyecto musical Acercarlo, tanto sea a la Forja del Rock como a Vital Radio Consultas arroba vitalradio punto com punto ar Y vamos a estar súper contentos de recibirlo Bajate la aplicación en Play Store Nos encontrás como Vital Radio todo juntito Y vas a tener el hermoso logo Y ahí vas a decir Ah listo, son ellos Tú lo descargas Y ahí vas a poder llevar la música de los artistas a todos lados Al igual que la programación ¿Qué más? Si querés auspiciar en Vital Radio o en la Forja del Rock Nos podés escribir, como había dicho recién Consultas arroba vitalradio punto com punto ar O en nuestras redes sociales Arroba vitalradio ok O bien solo en Instagram Estamos por ahora Arroba la Forja del Rock ¿Sí? Bien Y estábamos en Chile Conociendo a la banda Peak Level Y vamos a seguir conociéndolos un poquito más Yo quiero saber ¿Qué aprendieron con el proyecto? En este proyecto personalmente he aprendido que Bueno, que nosotros no podemos Nunca darnos por vencido No hay que rendirse nunca Tenemos que ser perseverantes Que hay que ser consistente Constante Y disciplinado también Porque este es un trabajo que se hace Día a día de a poco Los resultados Por muy difíciles que sean obtenerlos Si uno lo puede ir trabajando día a día De alguna manera van llegando Así que esa es una enseñanza muy importante Que me ha entregado este proyecto En todo el tiempo que llevamos Como Peak Level Y como músicos también Bien Bien Bueno El juntarse El aprender juntos Está bueno eso Está muy bueno Así que vamos a conocer Cuál es la primera Y la última canción de ellos Y a continuación Vamos a escucharla La primera canción de Peak Level Fue The Last Mile Ya Una canción que hicimos por allá 2000-2001 2001 fue registrada Una anécdota Una anécdota Que se me ocurre Esta canción No tenía Solo de guitarra Que es bien extensa Esta canción dura 8 minutos Por ahí cercano Aproximadamente No tenía No tenía solo de guitarra Y la sección era bastante extensa Y el día anterior a la grabación Recuerdo haber estado En mi pieza Una Buen par de horas Componiéndose solo Y después practicándolo Así que fue una noche de desvelo Que después valió la pena Porque el tema se refleja Un solo bastante emotivo Con buena intención Que va con el ritmo de la canción Va creciendo Y con una muy buena melodía Así que Esa es una anécdota Del Last Mile El último tema que hicimos Bueno, estamos trabajando también Hoy en día Pero así como producto terminado Es Disípulo Que es el single que te comenté Más arriba Que estábamos Lanzando Y es un tema Que si bien venía Venía Compuesto de antes Los muchachos le pusieron Totalmente De De su talento Y de su sello Va a poder Quedar sonando Y lograr lo que logramos Hoy en día Bien Bueno Ya escuchamos La canción Disípulos ¿Sí? Que fue la última canción Así que Vamos a escuchar La primera ¿Sí? Que es The Last Mile Y después A continuación Solos en el mundo Y después vamos A volver Y vamos a escuchar Un par de cositas más De Pick Level Dale Quédate que hay más La Fuerte del Rock Para vos Voy a escapar De entre La Fuerte del Rock La Fuerte del Rock Vamos a escuchar Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tú estás en el juicio final Si mañana no existe No nos pueden llevar Tú estás en el mundo real Tú estás en el mundo real Tú estás en el mundo real ¿Sí? Que es la última Vamos a escuchar un poquito Nada más Después escuchamos Dije bueno Vamos a pasar otra canción de ellos Para que lo conozcan Disfrutábamos de solos en el mundo De Peak Level Así que bueno Vamos a conocer ahora un poquito más Vamos a conocer cuáles son las novedades De Peak Level Y enseguida volvemos Mira nosotros estamos lanzando un single ahora Que se llama Disípulo Que es el que estamos promocionando actualmente Estamos trabajando en dos temas nuevos Que tenemos ya casi listos Para poder grabarlos Y tenemos la idea de lanzar un nuevo tema ya Hacer un tercero Para junto con Disípulo Hacer un EP Así como a corto plazo en el 2024 También estamos lanzando ahora pronto Una live session que hicimos La live session que hicimos en Estudio Variable Que consta de tres temas Tenemos una gira argentina Con tres fechas confirmadas en enero Vamos a estar tocando en un festival Y vamos a tocar en unos lugares Por confirmar Y vamos a hacer también una sesión en vivo En el estudio unísono de Gustavo Cerati Obviamente todo eso va a ser documentado Y vamos a estar también presentando ese material Y esa sesión de manera audiovisual Así que estamos también totalmente enfocados en eso En lo que es más a corto plazo Ya Esas son las novedades que estamos trabajando por ahora Bueno vienen con todos los chicos de Tick Level De Chile si vienen para acá Para grabar más canciones Para presentarse Están con todo Así que nada Les mando un abrazo enorme Quiero agradecerles a cada uno de ellos Por habernos acompañado hoy Por presentar su proyecto Por presentar sus canciones Así que vamos a escuchar sus saluditos Y enseguida volvemos Hola amigos de Vital Radio ¿Cómo están? Les habla Carlos Carrasco Bajista de Tick Level Desde Chile El otro lado de la cordillera Quiero enviar un caluroso saludo A su programa La Forja del Rock Y por supuesto A Nats Su conductora También les quiero invitar A conocernos en redes sociales Entre otras Estamos en Spotify Y en Instagram Como arroba Tick.level.music Allí encontrarán noticias relevantes Como por ejemplo Nuestra próxima visita a Buenos Aires Donde estaremos tocando En tres lugares distintos En la segunda mitad de enero Más por venir Estén atentos No se lo pierdan Que disfruten la música Disfruten el rock Y aguante Chau Resulta que la magia no va a iluminar El fuego incendia hasta las ganas de aguantar El tiempo con el fuego incendia hasta las ganas de aguantar El tiempo con el fuego incendia hasta las ganas de aguantar El tiempo con el fuego incendia hasta las ganas de aguantar Y no se lo pierdan de aguantar El tiempo con el fuego incendia hasta las ganas de aguantar El tiempo con el fuego incendia hasta las ganas de aguantar Dejaste aquello que intentaste transportar Guarda las ganas de aguantar Guarda las luces que aparecen al seguir Marchando firme hasta el aliento dominar El tiempo con el fuego incendia hasta las ganas de aguantar El tiempo con el fuego incendia hasta las ganas de aguantar Dónde salí Sigue con lo que no es al fin después de la luz regresarás estamos escuchando peak level después de la luz después de esos hermosos saludos un abrazo a todos a todos a todos a todos a mauro a carlos a toto a todos y a todo chile también y ya que estamos con los saluditos quiero aprovechar a dejar los saluditos de la gente para los artistas gracias